Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó, Mi hijita, está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella, para que se sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante doce años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía. Pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían causado más daño y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, Si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces, miró a la gente y preguntó, ¿Quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron, Mira cómo se amontona la gente sobre ti. ¿Y todavía preguntas quién te tocó la ropa? Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él. Y temblando de miedo, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Gracias. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron, Su hija ha muerto. ¿Qué? ¿Para qué molestar más al maestro? No. Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo, No tengas miedo. Solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran, Pedro, y los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y les dijo, ¿Por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Entonces, Él hizo que todos salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña. Lo acompañaron los padres y tres de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talitá cum. Eso quiere decir, Niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado y después mandó que le dieran de comer a la niña. ¡Gracias!